Hola amigos, soy Cristian Bravo y hoy vamos a hacer una pasta súper rápida, súper express y lo más loco, todo lo vamos a hacer en una sola ollita. Acompáñenme. Hemos elegido unos espaguetis auditorios, pueden, si quieren hacerlo con una pasta corta, el tipo de pasta que ustedes quieran. Este fideo, como todos los fideos, felizmente nos avisan el tiempo de cocción. Entonces háganle caso a lo que dice el productor. 11 minutos es nuestro tiempo promedio y hay que tener un poco de ojo a partir de los 10-11 minutos para no pasarnos y que siempre esté el producto final al dente, como debe ser una buena pasta. Lo pueden calcular, como les digo, más o menos dos dedos de circunferencia vienen a ser el cálculo de 200 gramos. Esto es importante contarles porque de repente dicen, bueno, ¿cómo hago para cocinar? Me hago el paquete entero y después te sobra. Acompáñenme, vamos a cocinar acá. Bien, vamos a prender acá el fuego. Esta es nuestra sartén donde vamos a terminar la cocción de todo. Y arrancamos poniéndole alguna materia grasa, aceitito de oliva, por ejemplo. Y arrancamos con un salteado de, si usan cebolla, vamos a ponerle cebolla. A esta cebollita le ponemos sal, para que se haga más rápido. Cuidado con la sal porque vamos a utilizar poca sal hasta el final. No vaya a ser que se nos pase a la mano porque esto va a concentrar. Todos los sabores se van a concentrar acá, así que hay que tener mucho cuidado. Tenía champiñones y setas cortaditas. Ahí van. Estas necesitan también un poquito de aceite. Le vamos a colocar el ajo. No directamente la sartén, sino encima de la cebollita. Para evitar que se vaya a quemar. Ajo fileteado, puede ser un ajo picadito como este, puede ser puré de ajo. Voy a añadir un poquito de mantequilla. Miren, acá está la mantequilla ya disuelta. Todo se comienza a integrar. Ojo, ya le dije, cuidado con el ajito. No sé, no vaya a quemar. Quieren ustedes un poco de picantito, poquito. Le coloco un poquito de ají limo. Le va a dar un kick. Y vamos a colocarle ahora tomate. Una buena cantidad de tomate. En este caso es cherry, porque va a quedar bonito en la presentación final. Pero podría ser un tomate cualquiera. Un tomate regular, cortado en cubos. Funcionaría perfectamente. Y esto es como la base de nuestra salsa. Le ponemos pimientita. Y vamos a ponerle ahora más color y también un poquito de una tonalidad dulce con nuestros aguaymantos. Bien, esto coincidió a una buena temperatura. Lo que sí tenía es una ramita de tomillo. Voy a colocar un poco de tomillo así suelto. Y tenía un poquito de romero. Voy a colocarle un pedacito de romero al costado. Porque es bien fuerte el romero. Entonces lo voy a colocar ahí un toque, pero lo voy a sacar también un ratito. Ahora, esta base ya es la que va a soportar nuestra pasta. Así que la voy a colocar. Acá está nuestra pasta. Les había dicho que más o menos 300 o 250 gramos estoy utilizando yo. Podrían tirarla acá o podrían cortarla. Como ustedes gusten. Yo voy a intentar utilizarla completa acá. Porque inmediatamente absorba líquido. Va a comenzar a doblarse. Tengo acá el caldito que les había dicho. Yo voy a soltar los fideos. Y quiero que se queden conmigo hasta que los pueda doblar para que vean que esto no es truco. Y luego le voy a poner un poquito de calor extra al taparlo. Solamente un ratito. Para evitar un poquito el tiempo excesivo. Aunque 11 minutos no es nada. Mira, ya se están doblando. Conforme le va cayendo acá el caldito y van absorbiendo líquido, comienzan a doblarse. Es más fácil. Eso sí, una vez que se integraron, los retiramos así. Y los vamos ubicando en el resto de nuestra sartén para que se vayan separando. Y luego que ya están separaditos, como los ven aquí, los colocamos un poco más de caldo. Ya está. Se nota. Y que los cubra. Me pongo mi tapa. Y me voy unos 5 minutos y regreso. Vamos a ver cómo está. Muy bien. Ahora sí la destapamos. Esta es la antipasta. Porque normalmente una pastera no se debe tapar. Porque si no después se rebalza el agua con el almidón de la pasta. Normalmente se hace con agua, con un montón de sal. Aquí hemos hecho la pasta. Mira qué linda quedamos. Voy a terminar con un pedazo de mantequilla. Eso sí. Pimienta recién molida. Voy a apagar. Parmesano. O gran apagano. Y acá la albaquita. Mezclamos todo. La albahaca al final, porque si no después de esto, la albahaca tiende a cocinarse muy rápido. Y se podría marchitar. Es una hoja muy delicada. Entonces no les recomiendo que la pongan desde el principio, sino justo, justo al final. Y está. Esto está espectacular. Estamos listos. Estamos listos. Miren qué lindo ha quedado. Además, la pasta bota todo el almidón sobre este líquido. Y tenemos una salsa con justo el espesor que buscábamos. Quesito. Quesito. Y la albahaca extra. Por aquí unas hojitas. Que estén presentes en todos lados. Y nos fuimos. Y ya está. Háganlo en casa, amigos. Esto ha sido recontra fácil. Y además, lo que hagan sentir ustedes como recompensa. Ese momento de alegría, de placer que les va a regalar no tiene precio. Porque cocinar es un acto de amor y hay que hacerlo con frecuencia. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!